1. Se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. 1. Y llamándolos, Jesús les dijo, 2. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. 3. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. 4. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. 5. El apóstol es una persona envuelta en pobreza y debilidad, como todos. A tropezones ha aprendido que, en la comunidad de Jesús, poder es servicio y entrega, 5. Y que la mayor riqueza está en amar a los otros, más que a sí mismo. 6. Es consciente que es portador de un gran don, la experiencia de Cristo resucitado. 7. Pero eso no lo engríe. 8. La vida le ha mostrado claramente su verdad. 9. Es frágil y débil. 10. Es como una vasija de barro, que lleva en su interior un gran tesoro. 10. Si se siente capaz y valeroso para cumplir su misión, es por la fuerza que le viene de Cristo. 11. Ahora está preparado. 12. Es imagen viva de su Señor. 13. Y como Él beberá el cáliz hasta las heces. 14. Escribe Teresa de Jesús. 15. Tengo para mí, que quiere el Señor dar muchas veces al principio y otras a la postre, 15. Y saber si podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz, 15. Antes que ponga en ellos grandes tesoros. 15. Y para bien nuestro, creo. 16. Porque son de tan gran dignidad las mercedes que vienen después, 16. Que quiere por experiencia veamos antes nuestra miseria, 16. Y no nos acaezca lo que a Lucifer. 16. Respiración Coastal. 16. Dos kingdoms. 17. 6. Por otro lado. 21. Gracias por ver el video